¿Qué onda amigos? ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Los saluda su compadictos a la Spinball Amigos, bienvenidos a este hermoso canal de máquinas tragamonedas, máquinas Spinball Vamos a posar mis 700 créditos y vamos a ver cómo nos va Ojalá y nos vaya chido y ya saben, apóyame con su like Suscríbanse en caso de que sean nuevos, ya que la neta les conviene porque aquí mínimo subimos hasta 3 videos diarios Y la neta te garantizo que te vas a divertir Y bueno, vamos a ver qué onda carnal, qué onda homes, porque la neta Andamos brujas, queremos sacar una buena lana amigos De hecho 2015 se ena prácticamente dentro de la máquina, pero vamos a ver ¿Qué es tu madre? A huevo, nos empezamos con unas banderonas bien chidas amigos Una argentina y un turquía Así que vamos a verle, vamos a darle por en medio No quiero empezar con ese pinje de 13, a huevo, sabía Iba a decir que la 11 y la 13 amigos, no quería empezar con esas Pero por lo que veo, me está pintando esta madre con esas Ay tan chulo que me estaba empezando a dar las banderas y sale con esas calas Pero ya la 8 como que me está dando una esperanza carnal Así que vamos a ver por tu madre Una chiquita No, se fue a las 9, luego se clavó como Vean, no mames, me da tentación, pero la neta es tan difícil Vámonos con otro jueguito más amigos Vamos a apuntarnos unas juegas Unas juegas, bien Unas apuestas, algo leves amigos Algo tranqui Porque ahora sí me quiero ir No me importa si tarde, pero tengo que sacarle de fuga a esta máquina amigos Así que vamos a ver Un Brasil con un argentino Entre la 1 chiquita Ay, ahora sí la 8 ¿A poco sí? ¿A poco sí carnal? Había dicho ahí un compa ¿A poco sí carnal? ¿A poco sí muy salsa? Está madre Luego está madre, está Tora La 3 Para que merece la liviane A la becha ¿A poco sí los México chiquita? A ver, ilusioname No mames Yo pensé que sí botaba la 12 Pero no Ni pedo Hablamos con otro más amigos Y quiero mandar algunos saludos A algunos suscriptores amigos Un saludo a Gohan Ag Eduar Paolo Paz Christopher Naim Jordan 504 Beto Muñoz Y Francisco Javier Un saludo a todos ellos amigos Si tú también quieres tu saludo Déjalo ahí en los comentarios Claro que sí carnal Te los vamos a mandar A veces sí me cargo Pero Ay, 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 ay Es el 14 Vamos a ver Carnal Ese bonus Ese 12 Está 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 chido Por tu pinche madre No mames No me la deja Pegárselas Estalladas Hasta las 7 Vean amigos Nada más Voy a seguir insistiendo Porque la neta Quiero los gordos amigos Ya saben que Su compadito El guapo Premios gordos amigos Puro gordo Tien gato más Se la jaló Para el pinche De bonus Ni pedo Háblos con otro jueguito Más Dale 9 y 3 amigos Vamos a darle Y es que también amigos Me quiero pegar como becerro Esta pinche máxima Porque está el bonus En 5100 Y así sí está chido La neta amigos Para que les miento Venga No se quiere aflojar Yo te hago aflojar Chiquita Tú de eso No te preocupes Ay la madre Si hubiera entrado Ah la bestia Esos números Están poniendo buenos amigos Entra esa 10 La mato en la En la 6 Bueno la 5 También está chida Baja la 10 Ahí está A huevo Vamos a ver Esa 6 amigos La 2 está intrépida Pero No imposible Vamos a ver Esa 6 tiene que entrar Carna Esa 12 Uh A huevo Sabía que se le iba a llevar Hasta la 6 amigos Vamos a ver Esa 12 para 3 6 9 números amigos Es como si ganáramos México Y es que si entra Ese me suerte La neta Ahí va Ahí está A huevo amigos Buenísima Es como si hubiésemos ganado Un México Amigos Buenísima Esto si le va a doder A la chiquita Y apuestas Por 5 amigos Esto si está cabrón La neta 1600 créditos amigos Admiren la filota De números Lo pasamos Del otro lado Y que le seguimos dando Un rato amigos Uh Hasta la habíamos cerrado En 3000 créditos amigos A huevo Esto salió chingón Pero vamos a seguirle dando Amigos Porque tiene que soltar La crema y nata Esta madre Dale 1 y 4 amigos Vamos a darle Eso chiquita A la bestia Vamos a ver A la bestia Venga Vamos a ver Que le podemos hacer Todavía Te digo que unos argentinos Con eso La neta Me voy Ahora si amigos Bien Alivianadote Bien contento Con mi Mega premio Amigos Es como si hubiéramos ganado México De verdad amigos Neta Neta Se lo juro No mames La 14 carnal No ya no Esa ya no carnal Vámonos con otro más La 10 Y la 5 La neta Me está dando Tentación Subirle la apuesta Amigos Pero ustedes saben Que si entre más Le subo la apuesta También te da Más pinche tentación Y luego te llega A dar la vuelta Estas madres amigos Ni pedo Vamos a ver A huevo Una lucecita Las pones de estela Ay ahora si se la ha jalado Está ya no Digo que Las máquinas Hasta saben amigos Intencionalmente Las jalan Vean Bueno Por lo menos Me sirvió en la 10 Venga Podemos sacar unos turquianos Bueno Y está la 4 Estamos prendiendo Esa madre Bueno Estábamos prendiendo Dos banderonas Amigos Dos señoras banderas Chicas Sabrosas Que se caen de buenas ¡Hala Oficia! No mames Pensé que Se metiera la 8 amigos Asegurábamos Que íbamos por Turquía Déjala a bajar Chiquita Ahí está No mames La neta Si entraba esa amigos Si íbamos por Turquía Ahí está la 8 A huevo Vamos a ver amigos Si todavía atacamos Ase Turquía No mames No 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 Chiquita Que pases de lanza Bonus 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 A la Betia Del otro lado Chiquita A huevo A huevo Buenísima amigos Se vino hasta el pinche Turquía Con todo amigos Buenísima Ahora si le dolió esta madre A huevo 4 mil créditos amigos Yo creo que si le pegamos a los 4 mil créditos 4 mil 200 Y bueno amigos Aquí estoy el video Nos vemos hasta la próxima Y que suene amigos Vámonos porque la neta Aquí espantas Ya se la saben Que si compadictos Se retira Siempre y cuando Ya llevemos una buena ganancia Amigos Y como me lo han pedido Varios de ustedes Les voy mostrando Las ganancias Amigos Que bueno amigos Estuvo con todo Y bueno amigos Recuerden que son Máquinas de 5 varotes Buenísima Huevo Que siga sonando amigos Que escupe Que escupe lupe carnal Ahora si Huevo Buenísima amigos Monedotas de 5 varotes Como me han pedido Que lo grabe amigos Lo estoy grabando Como de que no carnalizó Y bueno amigos Yo la neta Hasta aquí despido el video Nos vemos Hasta la próxima Monedotas de 5 varotes